¡Hola a todos! Aquí Abel en el capítulo número 17 de Fallout 4 Far Harbor. Vale, estamos en el barco este o al lado del barco que se llama MS Azalea de la misión Brecha del Casco 2. Y vamos a matar a todos estos capullos porque estaban mirando la guía y hay que hacer las secundarias de la ciudad primero para luego informar a Kasumi y hablar con el robot y hacer lo que lo juzguen, ¿vale? Por lo que ha hecho. Y luego, en esta hay que hacerla. La del eólico viene a darnos igual, ¿vale? O sea, a ver esta. No, cosa que es mejor olvidar. Da igual porque realmente no queremos el código ese. Así que vamos a pasar de ella. Vamos a centrarnos en esas, ¿vale? Primero vamos a centrarnos en la de la de la ciudad y luego iremos a Polkoyu y destruiremos lo del átomo ese. Nosotros somos los héroes de esta isla y vamos a hacer el genocidio atómico más grande del mundo. Sentina, no sé quién es Sentina. ¿Dónde estás? Ah, qué. Oye. Sí, señor. Ponte en posición. Claro. Ve ahí. Ve ahí. Vale, vamos a poner en modo Dios Y acabamos antes Pero la verdad No veo una mierda Y apuntar bien no puedo apuntar A ver si se ve algo Es que solo el movimiento es horrible Es que solo el movimiento es horrible Es que solo el movimiento es horrible No veo un camino Y como el movimiento es horrible Es que solo el movimiento es horrible No veo una mierda ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Que te aproveche! ¡Gracias! ¡Este nivel da mucho aso, eh! ¡Que te aproveche, motherfucker! ¡Ehh! ¡Claro que si, tío! ¡Claro que si, guapi! Madre mía, hay muchísimos, eh Bueno, que es el objetivo de limpiarlo Lo hemos limpio Madre mía Esto va mal, no lo siguiente Madre mía, no lo siguiente Es que el problema es que no veo una mierda, eh Pero ni una mierda Otro problema es como cosas así absurdas que te explotan la cara y no te mueres Menos mal que tengo puesto el modo Dios y no, menuda locura No se pierdo altos No se pierdo faltas y no se pierdo Oye, aquí voy a ir Parecía que no te ibas a morir nunca. Y a estas alturas de la película me da igual, los sujetos que miden y la munición todo tío, iría siempre en modo tío, pero no, sería demasiado fácil. Que si tu ríes, tu ríes, chaval, que mira lo que se te viene en el cielo, me da buena idea. Que te aproveche, madafaka. Que bonita es el amor. Que idiota, ¿no será el que estaba arriba? ¡Sangra! Viene el suelo de rojo Por ahí, se le están lanzando un montón de granadas y ninguna leda No me jodas que ninguna le da ¿Qué? ¿Es inmortal o qué? No, 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 no Pero en un momento pensé que era el trampero bugeado, motherfucker of the wild, wildlife, ¿no? O sea, el puto amo, ¿no? El legendario, el nuevo elegido Pero no, murió como todos los demás A ver, voy a subirme, es un ascensor un poco delgado para mí Soy de constitución grande La verdad es que se habían hecho una base aquí cojonuda Vale, voy a quitarme el TGM Vale, voy a quitarme el TGM ¡Gracias! Vale Vale Vamos a ver si me estigaron un poco, pero... Tampoco es que me llame mucho Eso sí, se habían hecho un campamento aquí cojonudo Tengo que aquí al vivir aquí y luego al... Cuando... Cuando se rompa los donde están Esto es más difícil de defender, ¿eh? Porque es más grande Claro No 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 Gracias. A ver, este es el otro lado que, bueno, bueno, que hay unas edificaciones enormes. Sí, el enano este. Qué chulo. Aquí está el cofre. Vale, ahora uno es para, para Fort Harbour. Fort Harbour. Y vamos con las últimas misiones secundarias antes de hacer el final ya de Fort Harbour. Vamos con las últimas misiones secundarias. Vale, vamos a hablar con la marinera primero. Vamos a hablar con la marinera primero. Solo Alem tiene agallas suficientes para plantar caja a los hijos. No subestimes a los tramperos de la Zalia. Ya están muertos. El MS a Zalia es seguro. Enviaré al equipo de trabajo. Mira, no le he hablado a nadie de mi enfermedad, salvo al médico. Si mantienes tu propuesta de ayuda, me ves que estoy pensando en irme en cuanto el casco esté acabado. Es que, pero a pesar de lo mucho que me distraen estos para empezar, la verdad... Tres amigos querrían ayudarte y pasar tiempo contigo antes de que llegara el fin. No conoces ni bien a mis amigos. Me has ayudado mucho. Vete ya. Trabajo completo. No dejes que la isla te pilla traición. Buah, tío. Se ve muy mal, eh. Más mal de lo normal. Nunca he pescado un pez de verdad. Pero una vez pesqué una mini bomba. Dependemos de ti. No tenemos otro sitio a donde ir. He despejado la serrería. Debemos ver a la capitana. Toma la paga. La gente sigue abandonando la isla. Pero volverán. Cuando se encuentran ya tenemos tiempo para reclamar. Mis amigos ya han corrido a la voz. Le daremos la vuelta a la tortilla. Ya verás. No tengo tiempo. En The Bateshop. Hay de todo. Vamos a ver. Habla con Allen. No tengo tiempo para ti. Vamos a escuchar que dicen. Si no tienes armas, no durarás mucho en este mundo. Cómprame la salve. Berta. Perdón, señora. Rena Guaja. No tenemos tiempo para ti. La persona del continente limpió la serrería de Ecolake. La mente de Far Harbor necesita su tierra. Algo que cuidar y proteger. Me equivocaba contigo. ¿Qué? Contigo, tú, Berta conoce la isla mejor que tú, Avery. Si les damos condensadores, materiales y la oportunidad de levantar defensas, sobreviviremos sin problemas. Incluso prosperaremos. ¿Puedo echar una mano? ¿Lo harías? Entonces, dales los condensadores. No seré yo la que se oponga. Pero hasta que no nos ocupemos de los hijos del átomo, vamos, Berta. Deberías ver cómo va, Ecole, y acepta esto. Genial. Y ahí otra base más. Invertir la nivel. Ahora vamos a hablar con el pago este. He llegado al nivel 69. Oh, Dios mío, soy potencia sexual número uno. Dios, ¿qué acabo de decir? La niebla me está contaminando, me está volviendo loco. Me estoy volviendo loco, 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 loco. A ver, vamos a ayudar. Mitch, Mitch, no te muevas. Tengo problemas de FPS. Encontré al tío Ken. Sigue con vida, pero no piensa volver. Eso. Eso habrá. Claro. Esto. Es más duro de lo que aparenta. Tal vez deba preguntar a los lugareños si quieren volver de nuevo a la hacienda. Por muy duro que sea, con más arz, toma. Yo. Yo. Mitch se ha quedado sin palabras. Chitón. Vale. Gracias por la ayuda de la noche. Aquí mucha gente no tiene más que la ropa que lleva puesta. Vale, vamos a hablar con la Capitana Ivery. Hola. 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 La Capitana Ivery es Mahal. Joven nano, déjame pasar. Bueno. Vale, vamos a hablar con Ivery porque ya hemos hecho una tanda de misiones. Me aleja volver a verte. Todo está relativamente tranquilo. ¿Cuál es la pena por asesinato en Far Harbor? Somos demasiado independientes para tener leyes. Pero sí, extremo. Pero mantiene la paz. ¿Qué opinas de Dima? No lo vemos muy a menudo. Parece le cae mal a mucha gente de aquí. Tengo pruebas de que Dima mal. Pero ese es... Claro. Escucha, soy... No puedo ser... Una... Una... Sé que es difícil, Debbie. Yo... Es cierto, ¿no? Tienes idea. Saber que todo... Si me estás mintiendo. Yo... Bueno, siento que soy... Si soy una Sim... Siento mucho el maltrato. Lo único... Lo único que puedo hacer ahora es vivir. Dima es un asesino. Pero si le cuentas esto... A cualquiera de aquí... Far Harbor Stahl... Enfréntate a Dima. Si puedes hacer... No voy a guardar el secreto de Ivery... Porque no quiero que muera. Me cae bien. Más no es su culpa. El que... Hay que meter en la cárcel es a Dima. Ahora vamos a hablar... Con esta paga. Más armas y más armas. Comida en el mostrador. Médico en la... Avery. Cuesta creer que antes de que vinieras... Parecía no haber esperanza. Pero ahora volvemos a tener aci... Solo quería ayudar. No te merecemos. Mi gente está tan absorta en sus cosas... Que no creo todo lo que pueda darte... Traje a buceo de rescate. Traje a buceo de rescate. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Te encuentras bien? Por el amor de... Por eso no... No soy una muñeca de... Hablamos de una... Claro. Si puedo, quiero ayudar. Sabía que podía. Unos muros más gruesos podrían... Lo único que he visto sobrevivir al ácido de una reina... Es otro Mayanler. Así que puedes recobrir. Entonces reforzaremos. ¿Me dices un buen sitio? Los cangrejos pululan por toda la isla. Pero deberías echar... Far Harbor te debe un... Consigue tres caparazones de mierda. Ajá. Vale. Pues vamos a ello. Vamos a ello. Lo bueno es que esto es fácil porque son enemigos débiles. Esto es fácil porque son enemigos débiles. Nos vemos en el próximo año. Así que... Así que... lotes...